Amá, le prometo que ya voy a ir a la escuela a estudiar, por favor Grimesis Basement, o el sótano de la mueca, ay, ay, ay Eh, pero antes no olvides dejar tu poderoso like y coméntame qué número de like fuiste en este video Vayan, vayan, vayan a saco a dejar su like ¿Qué mierda que voy a jugar? Vale, vamos a darle play, perfecto Oye, se parece mucho al Al de McDonald's, ¿no? El del Ronald McDonald's Mira, de hecho vamos a ir también a un McDonald's Ah, la bestia Esto no me da muy buena curiosidad, eh Hola ¿A qué le entras por acá? ¡Ay, míralo! Se nota que es un McDonald's de México Mira nomás una maderita para que no se cierre ¡Ah, huevo, a huevo! ¡Otra maderita! ¡Ah, huevo! Sí, sí, sí Claro que sí Ok, oye, este estilo de animación como que veo que la están empezando a usar mucho, eh A ver Presiona E para hablar El empleado dice Bienvenido a McDonald's Ok, eso tampoco Me falla un poco a veces el ingreso O sea, a veces cosas tan básicas No las entiendo Y a veces cosas tan más, un poquito más complicadas Sí las entiendo Ok, dale, dale Sí, sí Bla, bla, bla ¡Ay! Voy a pagar 15 dólares, Simón Ya estás ¿Es un güey de los de BTS? ¿O qué mierda? ¿Quién me recomendó este juego? Por favor Ok, dice Recolecta tres Los tres componentes Del Greymasters Mill Y control para Ok Ok, para Para ¿Cómo se dice? Ah Encogernos Agacharnos Uy Uy Ay, 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 ay Amá Le prometo que ya voy a ir a la escuela a estudiar Por favor Ya, ya, ya No va a andar de vago, eh Y por la calle Ok Ahí voy Ahí voy A ver Yo creo que ha de ser esto el primero, ¿no? ¡Ay! ¡Es un cráneo! ¡Vete a la verga! Pensé que era un saco Pensé que era un saco Ok ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Tienen fiesta y no invitaron? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué mierda? ¡Puta madre! Perdón, gente Les prometí que ya no iba a decir groserías Les prometí que ya no iba a decir groserías Les prometí que ya no iba a decir groserías Esta Les juro que se me salió Les juro que se me salió De todo corazón Se los digo Perdón Ya, ya Esta es la última Si me asusté Si me asusté Perdón Traigo los audífonos Traigo volumen muy alto Perdonen Perdón, ya no lo vuelvo a hacer, ¿vale? Ok Entonces ese sonido significa que viene el monstruo A ver, aquí tenemos como una en aquel Vale Con permiso ¡Hola! ¿Ves? Te va a hacer un pedo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! No me ve, no me ve, no me ve, no me ve ¿Qué mierda, bro? Tengo el volumen para reventarme las orejas, ¿eh? Ok Ya estoy entendiendo Entonces tenemos que encontrar Bueno, pues ya sabía eso, ¿verdad? Pero estoy viendo que el monstruo nos va a estar persiguiendo a saco, ¿sabes? O sea, no necesariamente me tiene que ver A ver, por aquí había visto el primero No sé si me lo reinician Sí Ok Llevo un ítem Perfecto Con permiso Otro cráneo Armagacho por aquí Hola, hola Con permiso ¡Oh! ¡Otro ítem! ¡Perfecto! ¡Gremes is birthday! ¡Ah, es su cumpleaños! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Lo puedo escuchar Ah, mira, creo que por aquí vamos a salir Rápido, rápido, Rusox ¡Ah, acá está el otro! ¡Vámonos! Ahí viene, ahí viene, vanda Rápido ¡Rusox! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Bestia! ¡No, ese perro! Nada mal, eh Nada mal A ver, les explico un poco Es que les digo Hay veces que mi inglés es malo Pero hay veces que ya Un poquito del nivel, ¿sabes? En sí estoy llamando al servicio Al cliente del Del restaurante Y les estoy diciendo De lo que pasó O sea, les estoy informando Que fui a comprar Y la madre esa de muecas Me metió a su sótano Y me quería asesinar Pero logré escapar Entonces, el operador O el del servicio al cliente Me dice como de ¡Qué carajos! O sea, ¿qué mierda estás diciendo? O sea, no tiene nada de sentido Lo que me estás diciendo Y yo le contesto como de Oye, ni siquiera sé dónde estoy Y luego Para rematar Es que el del servicio al cliente Me dice ¡Ay, no! ¿Puntadas con cinco estrellas El servicio de la atención al cliente? ¿O cómo está el rollo? Y al final, pues, escucha Como que me vuelve a encontrar Me vuelve como a atrapar Nada mal, eh A ver, está sencillo el juego Pero creo que tiene bastante potencial, eh Este me gustó No como el ayer El ayer sí se me hizo más feo El ayer sí se me hizo más feíto Como que más sencillito, ¿sabes? Pero este sí estuvo mejorcito, eh Mejorcito Y bien, gente Hasta aquí vamos a dejar el Grimasis Basement Es que no me sé el nombre Bueno, el de las muecas chuecas O ese güey que parece como un Eminem O bueno, algo así Eminem no es el cantante Ok, dejémoslo así, vale El de las muecas Espero les haya gustado Ya saben, dejen su pedazo de like No olviden suscribirse Porque les estoy trayendo video todos los días Así que, pues, para que no te lo pierdas Suscríbete Activa tus notificaciones Porque después YouTube se lo olvida Y no te notifica Entonces, activa esas notificaciones Y yo los veo Mañana con un próximo video ¡Cua, chao! Ah, cabrón, qué pedo Eh, pero antes déjame tu poderoso like Que ya sabes Eh, pero antes ya sabes Déjame tu poderoso like Que me ayuda muchísimo No Eh, pero Eh, pero ya sabes Déjame tu Eh, pero antes ya sabes Déjame tu poderoso like Y coméntame qué número de like fuiste en este video Vayan, háganlo Háganlo Háganlo